Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con tizas pastel. Comencé haciendo unas líneas guías del dibujo de lo que será la cara o parte de la cara de un gato. Estoy utilizando tizas claras, para esto usted va a utilizar el color de su preferencia. Opté por el lápiz, pero voy a estar utilizando en el día de hoy tanto tizas en lápiz como en barra comprimida. Para trabajar el ojo utilicé varios tonos de verde, entre ellos un verde amarillo, verde oscuro y verde oliva. Estos tonos de verde los estoy utilizando primeramente con barra, pero luego los voy a repasar utilizando los mismos en lápiz. En la parte superior agregué un poco de azul y ahora trabajo con negro. El negro lo estoy aplicando, aunque estoy trabajando sobre un papel negro, una superficie negra, la tiza se va a notar, es más oscuro. Así que utilizo el negro sin problema. Por aquí voy con el verde amarillo, repasando ahora, pero en la presentación de lápiz. Por aquí el azul oscuro, un poco de blanco. Y ahora aplico amarillo. El amarillo lo voy a estar repasando en la mayor parte del ojo que está pintado con verde amarillo. Por aquí estoy con el verde oscuro en la presentación de lápiz, repasando. Y el verde olivo. La pupila la voy a estar dibujando con un lápiz negro. Puede ser carboncillo también. Poco a poco. Cuando voy a estar aplicando algún color y no quiero que se note demasiado, pues simplemente estoy pendiente o vigilo a la presión que hago cuando estoy aplicando el color. Voy por aquí con el azul claro. Y nuevamente repaso con un poco de negro. Muy bien. El blanco lo repasé otra vez. Y ahora voy a comenzar a trabajar lo que es el pelaje. Primeramente voy a trabajar con el violeta. Voy a estar haciendo los trazos en la dirección que debería estar el crecimiento del pelaje o del pelo. Simplemente son rayitas, muchas rayitas. Vamos a tratar de que sean los trazos bastante sueltos, que no sean, que tengan sus curvas y su movimiento suave. Ahora retomé las mismas áreas pero con la tiza violeta de barra comprimida. Voy a trabajar con azul. Sigo con las barras comprimidas buscando la dirección natural del crecimiento del pelaje. Por aquí voy a difuminar un poco. Lo voy a hacer también respetando esa dirección del pelaje. No es un difumidado muy fuerte. Simplemente paso el dedo en alguna zona en la dirección del crecimiento una y otra vez. No demasiadas veces, una que otra vez. Limpié el dedo cuando pasaba dos veces, pues iba limpiando el dedo. Por aquí para la nariz agregué el azul. Y ahora trabajo con un azul claro. Es tan claro que casi que parece blanco, pero no lo es. Voy dándole la dirección a esos pelos. Poco a poco. También voy a estar difuminando un poco este tono claro que estoy agregando. No demasiado, el difuminado no es demasiado intenso. No paso el dedo con demasiada presión, sino que bastante suave. El borde de la nariz, pues le agrego un poco de este tono claro. Repasé por aquí la nariz un poco. Estoy utilizando ahora el azul claro, perdón, pero en su presentación de lápiz. Lo que voy a hacer es repasar nuevamente ese pelo, pero ahora que los trazos los estoy haciendo con lápiz, se van a marcar más fino. O sea que voy a estar obteniendo la sensación de un pelo más fino por encima de lo que ya está pintado o dibujado. Que es lo que estoy buscando. Por aquí me ayudo con el lápiz, muy ligero, respetando esa dirección del crecimiento. Con mucho cuidado, voy repasando donde sea necesario. Lo que busco es simplemente trazos más finos que no consigo con la barra comprimida. Aquí voy obteniendo volumen. Con negro voy a trabajar aquellas zonas que lo ameriten. Por aquí lo que es cerca de la boca. En esta zona no trabajé primero con la barra porque es una zona muy angosta. Así que trabajé directamente el pelaje de lo que es cercano a la boca con los lápices. Repasé por aquí lo que es el blanco en el ojo. Si ya conseguiste unos resultados específicos en ciertas zonas o te ha quedado bien, no tienes que estar repasando. Yo pues me pasé un poquito con la tiza, manché en algunas zonas que no debía. Y lo que hice fue repasar con los mismos colores para rescatar esa zona. Por aquí voy a trabajar lo que son unas velitas. Comencé con un tono rojizo bastante brillante. La dibujé con el mismo color y la rellené. Para la zona de luz, en la primera velita voy a estar utilizando un tono naranja. Y luego encima un poco de tonos más claros como el blanco y o el salmón. Por aquí difuminé un poco. Aplico el naranja nuevamente. Donde la luz es más intensa apliqué un poco de blanco. No cubrí completamente el naranja. Repetí el proceso. Lo que es la mechita de esta vela, pues la mechita está en negro. Y luego utilicé naranja, blanco y amarillo para pintar lo que es el fuego. En la parte de sombra estoy utilizando un azul oscuro. Que al difuminar pues se mezcla y voy a estar obteniendo un violeta. Aquí apliqué negro. Este proceso lo voy a estar repitiendo en las otras velas. Lo que va a estar cambiando es el color. Por aquí repasé con un poquito de salmón. Que es opcional. Repasé el color rojizo. Me lo perdí un poco. El salmón apliqué ahora. Y voy difuminando. Esto es cuestión de gusto. No tienes que difuminar tanto. Aquí estoy trabajando lo que es la vela azul. En la parte de sombra yo apliqué marrón. En la parte de la luz comencé a trabajar con un azul claro sobre el azul oscuro. Ya en los brillos más fuertes voy a estar aplicando blanco. El borde lo voy marcando con un poco de negro. El fuego en esta otra vela lo voy a estar haciendo de la misma manera. Voy a utilizar negro para la mecha. Naranja, amarillo y blanco para lo que es el fuego. Ya expliqué que la zona de luz aquí la iba a hacer con azul claro. Y los brillos más fuertes voy a estar aplicando blanco. Luego de esto lo que vamos a estar haciendo es extender un poco más el pelaje del gato. Toda vez que después que yo dibujé las velas pues va a quedar un espacio que se va a estar viendo. Entonces ahí vamos a agregar más pelaje. Bueno amigos a este video no queda mucho más por explicar. Así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!